Bienvenido a su resumen informativo reporte Jalisco punto com con las noticias más importantes hasta el momento. El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 19 embajadores y refrendó el interés de México por estrechar lazos de amistad y fortalecer la cooperación con sus naciones. Miguel Ángel Osorio Chón presentó el formato único de actas de nacimiento. Entre sus características destaca el uso de tintas de última generación y de seguridad, visibles, invisibles y reactivas a rayos láser. El derecho a la identidad es una prerrogativa de todas las personas. Por ello, en el gobierno de la república trabajamos para garantizarla y así brindar condiciones de certeza y seguridad jurídica a todas y a todos. Chivas del Guadalajara y América firmaron empates sin goles en la ida de los cuartos de final del torneo de clausura 2016 de la liga MX. Y después, bueno, con respecto al partido, agradecido a los jugadores porque siguen intentando jugar bien el fútbol contra un rival difícil con grandes jugadores. Santos y Pachuca empatan a un gol y dejan todo para el domingo. Ante cerca de 500 enfermeras y enfermeros, Aristóteles Sandoval reconoció la labor que estos realizan tanto en instituciones públicas como en privadas en pro de la salud de los jaliscienses en el marco del Día Internacional de la Enfermería. El día de hoy el reconocer a nuestras enfermeras y enfermeros, a todo el sector salud, a todas las instituciones federales y estatales, a que generemos condiciones, apoyos y recursos para que podamos fortalecerlas con becas y así tener día con día mejor capacitación y mejores enfermeras frente a nuestros pacientes. La Procuraduría General de la República incineró 28 toneladas de diferentes drogas en Hermosillo, Sonora. Se trata del aseguramiento más importante en los últimos 10 años en la entidad. Policías de Guadalajara rescataron a tres menores de un incendio en la colonia Lomas de Polanco. Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, no quiere ni oír hablar de primas y se concentra en su partido. Que nosotros estamos concentrados solo en nuestro fútbol y lo que queremos hacer de bien mañana. Esto fue su resumen informativo, reportejalisco.com, comprometidos con la verdad. Que pase un excelente fin de semana. Manténgase informado en nuestras redes sociales.